Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia. Hoy, sábado 21 de abril, en Voces del Senado, estos son nuestros titulares. Nos jugamos todo por la reconciliación de las regiones, afirmó el presidente del Senado, Efraín Cepeda Sarabia, durante el encuentro por la reconciliación que se llevó a cabo en Leticia Amazonas, sur de Colombia. Con aprobación de proyecto de ley, celebran los 70 años de existencia de la Universidad Industrial de Santander, UIS. Privar a un niño de la educación también es un hecho de esclavitud infantil, senador Jimmy Chamorro. Manejo de dineros destinados a capacitación de desmovilizados a debate en Comisión de Ordenamiento Territorial. Los senadores Armando Benedetti y Germán Barón Cotrino exigen al alcalde Peñalosa desestimar el uso del diésel en los nuevos buses de Transmilenio. Inicia con mensaje de urgencia, análisis a proyecto de ley que busca más recursos para ciencia y tecnología. ¿Y cómo va la situación de Belén de Bajirá? En minutos el senador Alfredo Ramón nos cuenta. Autores y compositores tendrán beneficios para la protección de la creación de sus obras. La Comisión Primera del Senado adelantó debate de control político al gobierno frente a emergencia ambiental en Santander. Bienvenidos a Voces del Senado. El Senado le sigue apostando a la paz y desde las regiones nos jugamos todo por la reconciliación, afirmó el presidente del Senado Efraín Cepeda Sarabia durante el encuentro por la reconciliación que se llevó a cabo en Leticia Amazonas. A propósito, desde Leticia nuestro director Everto Amor con la información. Hola, Luz Helena, muy buenos días. Efectivamente, en la ciudad de Leticia, capital del Amazonas, se cumplió este jueves el número 11 de los encuentros regionales por la reconciliación. Allí el presidente del Senado Efraín Cepeda Sarabia dijo que es importante la presencia estatal en las regiones porque eso, además de haber causado abandono, ha sido un factor regenerador de violencia. manifestó que es necesario mirar hacia regiones como Leticia y todo el departamento de la Amazonas que han sido abandonados en donde hay, además de problemas de corrupción, abandono total del Estado. Esto dijo Efraín Cepeda Sarabia, presidente del Congreso. En el Amazonas los reclamos son todos, alejados del presupuesto general de la nación, episodios fuertes de corrupción. Y miren, interesante panel, ¿no?, con grupos indígenas y al hablar de reconciliación, ellos decían algo que hemos escuchado en otros foros, reconciliación es también la presencia del Estado. ¿Cómo se hace la reconciliación si no hay servicios públicos, si no hay salud, no hay educación? Sí, por supuesto tienen todas las debilidades, un agua potable, alcantarillado, de manera que la reconciliación tiene que pasar por ellos, ¿no? Ahora, la problemática de la Amazonas, que es diferente del resto del país, es la conectividad. Reclamo, para ir a uno de los corregimientos, tienen que tomar un vuelo a Atena, que cobra un solo trayecto entre 300 y 600 mil pesos, y que tienen que hacer cola 15 o 20 días para que le den un cupo aéreo. Están maltratando a la población de las Amazonas, de esa Atena, y pues, ¿dónde está la aeronáutica para regular ello? Es pedir a la aeronáutica que habrá otras compañías aéreas puedan llegar al Amazonas, y que se cobren precios justos, no puede ser que el país de justicia un corregimiento hasta 600 mil pesos tengan que pagar los pobladores. Por otra parte, el presidente del Congreso manifestó que si la FARC y cualquier grupo insurgente quiere la paz para Colombia, realmente debe ser un acto de contrición. Entregar todos los bienes que tienen para reparar a las víctimas y además reconocer todos los delitos cometidos. Cito el caso de Jesús Santrix. De 11 departamentos, todos claman es por la reconciliación. Nadie nos ha dicho que aquí nos quedó mal el acuerdo con tal. Todos han clamado por la reconciliación, y reconciliación pasa por, dice verdad, y reparación. Y en reparación estamos rezagados. Estamos rezagados en reparación de las víctimas, centro del conflicto armado. Estamos rezagados también en la entrega de bienes por parte de la FARC, que las entreguen. Porque miren que ya no van a la JEP, miren lo que le está pasando a Santrix. Mejor es que entreguen los recursos, que entreguen las caletas, porque si no, pues ahí va a caer la ley y van a la justicia ordinaria. De manera que el tema de la reparación ha sido una queja. Y nuestro común denominador es que reconciliación no es darnos un abrazo. Reconciliación es que también tenemos que reconciliarnos con las víctimas y con las regiones, llevándoles mejor calidad de vida en salud, educación, servicios. Y los ciudadanos que asistieron a este encuentro regional por la reconciliación se mostraron agradecidos con el Senado. Y han dicho que es necesario que se repitan, especialmente en una región como esta, en la que nunca se ha hecho presencia estatal. Paola Enciso, una de las asistentes. Para venir al Departamento de la Amazonas a conocer la realidad, estos encuentros son muy importantes para los ciudadanos porque nos permiten tener un acertamiento con las autoridades del orden nacional, sobre todo en los territorios más alejados, como en la región del Amazonas. Entonces, invitamos a que sigan haciendo estos encuentros en las regiones para conocer cuál es la situación y precariedad que se vive en cada uno de estos municipios y departamentos. El de Leticia ha sido el encuentro número 11 de los encuentros regionales por la reconciliación, pero el Senado de la República seguirá trabajando para las regiones hasta el próximo 20 de junio. Desde Leticia en la Amazonas, Eberto Amor Beltrán, Voces del Senado. Voces del Senado. Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado, encabezada por el presidente de la Corporación, Efraín Cepeda Sarabia. Primer vicepresidente, Andrés García Zucardi. Segundo vicepresidente, Antonio José Correa. El secretario general, Gregorio El Hach Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rajín. La sanción presidencial pasó el proyecto de ley que busca vincular a la nación a la celebración de los 70 años de existencia de la Universidad Industrial de Santander. Una de las autoras del proyecto, la senadora Susana Correa, indicó que con esta iniciativa se podrá fortalecer los procesos misionales de educación, de investigación y de extensión. Y en su homenaje, autorizar al gobierno nacional para que incorpore dentro del presupuesto general de la nación correspondiente a cinco vigencias fiscales siguientes a la aprobación de la presente ley, las partidas presupuestales para financiar proyectos de infraestructura, de dotación, investigación y extensión por valor de 50 mil millones anuales. Al respecto, también se pronunció el senador liberal, Juan Manuel Galán. Es de la mayor importancia este proyecto de ley porque le da un reconocimiento no solamente por sus 70 años a la Universidad Industrial de Santander, sino porque se trata de la universidad pública, se trata de una de las universidades públicas más destacadas del país por su gestión, por su administración, por sus resultados académicos, por su nivel de excelencia. Y creo que es un reconocimiento apenas justo a una universidad pública que ha cumplido ya siete décadas al servicio de la formación, de la educación, no solamente de santandereanos, no solamente de colombianos, sino de muchos estudiantes también que han tenido programas de cooperación, de formación con la universidad de otros países. Los senadores concluyeron que además de seguir brindando educación pública de calidad, la Universidad Industrial de Santander continuará fortaleciendo a la comunidad en la zona de influencia. Voces del Senado En el marco de la celebración del Día Mundial contra la Esclavitud Infantil, que se celebra cada 16 de abril en conmemoración del asesinato del niño Ibalt Masit, quien fue vendido por su padre para pagar una deuda de 600 rupias, el senador del partido de la U, Jimmy Chamorro, indicó que privar a un niño de la educación también es una forma de esclavitud. Puesto que lo condena a la pobreza perpetua. El poner a un niño y forzarlo a trabajar es una forma de esclavitud infantil, puesto que lo condena de manera permanente a no tener un proyecto de vida. El maltrato infantil es la forma de esclavitud más horrorosa que hay, puesto que lo marca durante el resto de su vida. Por eso nos unimos a la campaña de no a la esclavitud infantil. Voces del Senado El Gobierno Nacional ha hecho importantes inversiones para atender a los 8.000 desmovilizados de las FARC y actualmente solo hay 4.000 en las zonas veredales. Esta fue una de las aclaraciones que solicitó la congresista María del Rosario Guerra durante debate de control político que se realizó en la Comisión de Ordenamiento Territorial. A mí me preocupa mucho la corrupción de los recursos para financiar el Acuerdo de Paz. Entre otras cosas se encuentra que para capacitar a cerca de 352 guerrilleros de las FARC con el Sena durante tres meses se pagó por cada guerrillero 12 millones de pesos. Y uno se mete a la página web del Sena y ¿cuánto vale por tres meses esa formación como técnico agropecuario? 750.000 pesos. La pregunta es ¿qué fue de extraordinario que costara esa diferencia de más de ocho veces? Aquí hay unas explicaciones que hay que dar. Segundo, ¿qué va a pasar con esas inversiones de cerca de 160.000 millones que se hicieron en las zonas veredales? ¿A qué hora la comunidad va a poder usar el centro de salud tiempo completo con médico, tiempo completo y con enfermera va a beneficiar al resto de la ciudadanía? ¿A qué hora los acueductos, la planta de tratamiento de agua y la energía va a irradiarse al resto de la ciudadanía? Parte de este debate era eso. ¿Por qué? Porque los tiempos ya están caducando y lo que necesitamos saber es qué va a pasar. Al respecto, el ministro del Interior, Guillermo Rivera Flores, expresó. Es importante recordar que después del 15 de agosto del año anterior, los excombatientes de las FARC pues pueden desplazarse por cualquier lugar del territorio nacional. El gobierno no tiene competencias para limitarles su movilización, dado que ellos ya han sido objeto de una amnistía de yure. Quienes tienen que someterse a la JEP pues ya han suscrito unas actas de compromiso, de sometimiento a la JEP, de tal manera que estos espacios siguen funcionando. En ellos a hoy tenemos información de que todavía hay 4.030 excombatientes que están en todo este proceso de reincorporación colectiva en programas de capacitación que fundamentalmente adelanta el SENA. Voces del Senado Los senadores Armando Benedetti del partido de la U y Germán Barón Cotrino de Cambio Radical se oponen al uso del diésel en buses de Transmilenio y solicitan al alcalde Peñalosa a ser más responsable con el medio ambiente. Rodrigo Meléndez con el informe. En la comunicación los legisladores se declaran preocupados y recuerdan que la capital ha sido declarada en alerta naranja en materia ambiental por la mala calidad del aire, esencialmente por la utilización de diésel en la flota de transporte público. El senador Armando Benedetti manifestó que el alcalde Peñalosa no debe hacer la licitación con diésel, puesto que no hay tecnología que permita hacer sostenible y amigable con el medio ambiente el uso de ese combustible. Benedetti sostuvo además que Transmilenio está desfinanciado en un 275% el doble del IPC y que además el alcalde está colocando dinero del predial para financiar el sistema. Peñalosa es una persona que debería no hacer la licitación de los Transmilenio con diésel porque el diésel para buses, camiones de carga o vehículos muy grandes no está todavía la tecnología para eliminar la contaminación. Además de eso, Peñalosa hizo el Transmilenio desfinanciado. Hoy, actualmente, el pasaje en los últimos 17 años ha crecido el 275%, el doble de lo que es el IPC, que es un indicador de los precios de consumo que sirve para el tema de la inflación. Y Peñalosa, con el predial para sostener el sistema de transporte, está sacando plata del predial para llevarlo al sistema de transporte. O sea, que el distrito está subsidiando el transporte con el predial, lo cual no tiene nada que ver. Y los bogotanos, actualmente, de esos ingresos, están más o menos invirtiendo 13 al 16% de lo que gana, lo cual es bastante. El senador Germán Barón Cotrino también se manifestó en desacuerdo con la licitación, sobre todo por el impacto ecológico que genera sobre la capital del país. Pues la más importante de todas es que, como lo ha manifestado la administración, se tengan en cuenta factores de orden ecológico para precaver cualquier problema de salud pública en un ambiente que para nadie es desconocido, se ha perturbado por cuenta de la contaminación de los vehículos, perdón. Y sobre todo en transporte público, donde es obvio que existe una flota grande, de tal manera que solicitar que se tengan en cuenta sistemas mucho más benévolos con el medio ambiente es algo que nos parece apenas natural. Finalmente le recuerdan al alcalde Peñalosa que tiene una responsabilidad histórica con los bogotanos y que como miembros de la bancada de Bogotá en Cámara y Senado, lo combinan a que ponga la salud de los ciudadanos por encima de cualquier otra consideración. En voces del Senado, Rodrigo Meléndez. Con mensaje de urgencia por parte del Gobierno Nacional llegó el proyecto de ley de inversión que modifica los recursos de regalías para ciencia y tecnología. Este comenzó su análisis en las comisiones quintas de Senado y Cámara. El senador Manuel Guillermo Mora, presidente de la Comisión Quinta, dijo que todas las entidades, los grupos de investigación, las universidades, los centros públicos y privados de estudio que presenten proyectos al fondo prioritarios por los mandatarios regionales dinamizarán el Fondo de Ciencia y Tecnología. La revisión de las regalías, especialmente, así es como se hizo con la red terciaria, para que el 1.3 billones de pesos fueran para los municipios y departamentos en vías de penetración, oportunidades al campo. Hoy hay muchos proyectos que están represados y Colciencia y el Ministerio de Hacienda han determinado que hay un proyecto importante para hacerlo más ágil, para que se hagan un poco a teorías públicas. Entonces, hasta ahora empieza la discusión, viene como mensaje de urgencia, lo revisaremos, lo analizaremos, vamos a escuchar a los departamentos, a los municipios, a las fuerzas vivas, a la academia, y así mismo al Gobierno Nacional, que hoy hemos escuchado al Ministro de Hacienda, y así mismo al Director de Colciencia para que miremos los problemas, las dificultades, pero ante todo, para dar claridad, ¿cómo pueden los jóvenes acceder a proyectos de innovación, a estas convocatorias? ¿Cómo pueden mantenerse esas regalías que son los departamentos de municipios para que efectivamente cumplan con el Plan Nacional de Desarrollo, en este caso el Plan Departamental de Desarrollo o municipales? Agregó el congresista Mora que en la innovación está el desarrollo de un país, y serán los entes de control los que vigilen para evitar el desvío de los recursos. Por su parte, el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que será Colciencias quien administre los recursos y quien haga la asesoría técnica de los proyectos presentados por los grupos de investigación de los distintos departamentos del país. Un mensaje a todos los centros de investigación, a las universidades públicas y privadas, a todos los centros de excelencia en Colombia, que hacen parte del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Todos ustedes, todos estos grupos, todos los investigadores, innovadores, científicos de nuestro país, van a tener acceso directo al Fondo de Ciencia y Tecnología que se financia con las regalías. Eso estaba operando con muchos defectos, y por eso los niveles de ejecución de regalías de ciencia y tecnología eran muy bajos. De todos los recursos que ha habido desde el 2012 hasta hoy, solo se han aprobado proyectos por un 53%. Es decir, la mitad de los recursos se ha quedado sin aprobar. Y tenemos miles de científicos en Colombia que tienen buenas ideas, que tienen buenos proyectos, que merecen tener el apoyo con los recursos de las regalías. Lo que se está presentando hoy al Congreso es un proyecto de ley, que hacia adelante se va a asegurar que cualquier tema de investigación, ciencia, tecnología, innovación, se ejecute por medio de convocatorias, convocatorias abiertas, en las que pueden participar cualquier tipo de entidad, pública o privada, siempre y cuando esté en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. El rector de Colciencia, Alejandro Oyola, señaló que la convocatoria pública es el único mecanismo que la entidad tiene para seleccionar los proyectos. En las temáticas que las regiones, es decir, los gobernados se hayan definido como prioritarias. Esto le va a dar mucho más dinámica al fondo, que ha tenido unos malos récords de acumulación de recursos, de baja aprobación de proyectos, como señalaba el ministro en la exposición de motivos, y este mecanismo va a permitir que haya muchos más proyectos de alta calidad donde se pueda escoger las mejores soluciones para el desarrollo de la región. Asimismo, el senador Guillermo García Realpe sugirió agilizar la propuesta con desarrollo efectivo. Hemos aprobado en el Congreso de la República el Sistema Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología Agropecuaria. Ya tenemos una ley para lo mismo, pero aplicado al tema agropecuario. Yo pienso que hay, y este sistema es un subsistema del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Yo pienso por qué no vamos ya en esta iniciativa, en este proyecto, tirando unos trazos de integración de esos subsistemas. Aquí hay unos recursos, y que si bien son de ciencia, tecnología e innovación, pero que debe ser aplicada, que debe promover el desarrollo del campo, del sector agropecuario, oportunidades al campo colombiano. Es decir, está bien la parte científica, la parte de aporte tecnológico, pero aquí debemos pasar no solamente del esquema científico-tecnológico a desarrollar ejes productivos y oportunidades en el campo. Para Voces del Senado, informó Luz Elena Salgado Muñoz. Anualmente, el Congreso de la República otorga condecoración a los colombianos que luchan contra la corrupción y recuperación de valores éticos ciudadanos. 18 de agosto, Día Nacional de Lucha contra la Corrupción. Postulaciones ante las comisiones de ética del Congreso de la República desde la primera semana de abril y hasta el 29 de junio del 2018. Categoría Medalla Luis Carlos Galán. Ser persona natural o jurídica que por su dedicación, trabajo y ejecutoria se haya destacado como ejemplo en la lucha contra la corrupción. Categoría Medalla Pedro Pascasio Martínez. Ser menor de 25 años. Haber liderado iniciativas individuales o colectivas donde haya trabajado en la recuperación de valores éticos ciudadanos que conduzcan a la prevención de la corrupción. Información a los teléfonos 382-4263, al 382-4235 o al correo comisiondeética arroba senado.gov.co. ¿Y cómo va la situación entre los departamentos de Antioquia y Chocó por Belén de Bajirá? El senador del Partido Centro Democrático, Alfredo Ramos, nos cuenta. Senador Ramos, muy buenos días. Bienvenido a voces el Senado. Muchísimas gracias siempre. La generosidad por invitarme a este programa. Senador, ¿cómo va el tema de la delimitación de los departamentos de Antioquia y el Chocó en Belén de Bajirá? Pues lo vemos supremamente preocupante los antioqueños. Han venido existiendo unas decisiones de parte del Gobierno Nacional, especialmente del IGAC, donde se ciñen a una propuesta que es a nuestro humo de ver completamente ilegal. Hemos dicho que el único competente es el Senado y el IGAC a través de mapas no puede desconocer la voluntad del Senado. Y el punto fundamental es que ya en la implementación de esas decisiones están generando ya incluso temas que jamás se han visto en Colombia. Generar incluso una malla, como si fuera un muro, que se pare a Antioquia y a Chocó. Pues creo que profundiza el problema. Es un grave error del Gobierno Nacional. Creemos que no solo viola unas normas fundamentales de la Constitución y de la ley, sino que adicionalmente golpea a dos departamentos que hemos sido hermanos y que nos queremos tanto como Antioquia y Chocó y que no nos podemos dividir por esto. Senador, ¿y cuál sería como los pasos a seguir acá? Pues ya se hizo lo de las firmas, se radicaron acá, se ha hecho una serie de trabajos. Hay muchas opciones. Pues nosotros queremos ceñirnos a la legislación. Hay una demanda en el Consejo de Estado. Esperamos que el Consejo de Estado actúe rápidamente, que no se quede el Consejo de Estado con esa demanda perpetuamente, como suele suceder en muchas ocasiones, sí. Y que no actúe con presiones políticas porque el Gobierno suele presionar al Consejo de Estado. Entonces creemos que lo primero es ojalá actúe nuestros órganos judiciales. Adicionalmente hay unos puntos por hacer. Yo creo que es conveniente y en su momento se le dijo al gobernador de Antioquia que yo creo que nuevamente es vigente el hecho de hacer una gran consulta popular. No solo recorrer un montón de firmas, como se hizo en su momento, que fue un bonito acto, un acto simbólico, pero adicionalmente que se haga una gran consulta popular. El gobernador de Antioquia tiene esa facultad y nosotros creemos que es importante que los antioqueños se pronuncien al respecto. No podemos dejar una gran cantidad de hectáreas que han pertenecido a Antioquia, que hoy pertenecen a Antioquia, de acuerdo con las definiciones del propio Congreso, a merced de un funcionario que está haciendo política como el director del IGAC. Muchas gracias, senador, por atender a... A ustedes muchísimas gracias. Voces del Senado Las Comisiones Primeras Conjuntas de Senado y Cámara de Representantes aprobaron en sus dos primeros debates el proyecto de ley por la cual se modifica la Ley 23 de 1982 en materia de derechos de autor. Este proyecto llegó con mensaje de urgencia. Laura Munevar con más información. Con esta iniciativa, el gobierno pretende dar cumplimiento a compromisos con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que protege los derechos de autor. El senador Hernán Andrade, ponente de la iniciativa, explica en qué consiste. Este es un proyecto, básicamente, que termina de garantizar o modificar las garantías que hoy tienen los derechos de autor para respetarles sus derechos. Y todo aquel libre desarrollo del tema tecnológico tiene un desarrollo internacional que la legislación colombiana no está adecuada a esos estándares internacionales, a esos tratados internacionales. Así que el proyecto de ley es un compromiso internacional para adecuar esa normatividad. Ricardo Gómez Durán, director jurídico de SAICO, indicó que el Congreso estaba en mora por no modificar la Ley 23 de 1982 en materia de derecho de autor, por ser un derecho dinámico que requiere del marco legal, permitiendo la protección de los derechos de los autores. Compartimos también el tema de las excepciones que se han planteado, observando siempre que se trata de situaciones especiales, de situaciones que no comprometen el normal aprovechamiento de las obras y de situaciones que no perjudican económicamente los derechos patrimoniales del autor. Sin embargo, no estaremos de acuerdo ni compartiremos la posibilidad de cláusulas abiertas de excepción, o al ferius, como se ha querido denominar, que es una figura anglosajona que algún sector ha pretendido que se incorpore en nuestro sistema jurídico colombiano y que es completamente riesgoso. Por su parte, el cantautor Christopher afirma que los compositores apoyan este proyecto de ley, ya que uno de sus artículos especifica el pago de los autores y compositores como derecho. Algunas cosas que están tratando de abrirle puerta a que no se nos paguen totalmente los derechos a que tenemos nosotros como autores y compositores, y eso no lo vamos a permitir. El ministro de Interior, Guillermo Rivera, afirmó que es importante el desarrollo de la legislación colombiana, para adaptarla a los estándares internacionales y promover la creación de obras de autores colombianos. Hoy hemos logrado la aprobación en dos debates del proyecto de ley que moderniza la protección a los derechos de autor. Este es un compromiso del gobierno nacional en virtud de dos tratados de libre comercio, pero además también es una manera de reforzar la protección de los autores colombianos. Así que esta es una buena noticia para los autores colombianos, es una buena noticia en cuanto al cumplimiento de los compromisos internacionales que ha venido suscribiendo Colombia. Nos quedan solamente dos debates y aspiramos a que antes de que termine esta legislatura, es decir, el 20 de junio, este proyecto se convierta en ley de la República. En la semana que culmina el Senado a través de la Comisión Primera, colocó en la agenda pública la emergencia ambiental en el departamento de Santander. A nombre del gobierno fueron citados el ministro del Medio Ambiente, Luis Alberto Murillo, y el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón. Con el senador citante Horacio Serpa se encuentra Carlos Villota Santa Cruz. Adelante, Carlos. Efectivamente, esta semana se realizó en la Comisión Primera del Senado un debate sobre el desastre ambiental en el departamento de Santander y fue liderado por el senador Horacio Serpa Uribe, el Partido Liberal que nos acompaña hasta ahora en voz del Senado. ¿Qué conclusión tiene usted de este debate que además dejó sentada la importancia, primero, de hacer un estudio ambiental regional y, segundo, la intermediación de un organismo como las Naciones Unidas a través de su componente ambiental? Muy buenos días, doctor Serpa. Buenos días. El debate fue muy interesante porque trajo nuevas cosas a la consideración de los colombianos y de quienes tenemos interés en el respeto que se debe al medio ambiente. Tenemos la absoluta seguridad de que el debate sirvió para que Ecopetrol tenga más diligencia, más cuidado, para que además se realicen una serie de diligencias e investigaciones que aún no se han completado. Es necesario saber el origen del desastre y poder determinar bien la forma de poder atenderlo en el futuro. Doctor Serpa Uribe, a lo largo del debate fue muy enérgico con el gobierno, con el presidente Ecopetrol y con el ministro del Medio Ambiente, Alberto Murillo, en el sentido de que el gobierno esté muy pendiente del desarrollo, digamos, de esta emergencia para que no se repita y, segundo, estar atendiendo a la comunidad. Claro, deben mejorarse las relaciones con la comunidad. Es que esta obligación de tener relaciones con la gente, de tener consideraciones con la gente, es una obligación constitucional para todas las empresas, más si es una empresa en la que el Estado colombiano es el propietario del 90%. Por cierto, las dificultades que se han presentado, ojalá, se superen y estaremos muy atentos y alerta a contribuir a que ello ocurra. Estamos a muy pocas semanas de que termine este periodo de sesiones ordinarias del Congreso. ¿Usted va a seguir vigilante de este tema, teniendo en cuenta que es muy sensible para la economía del país? Claro, pero aspiro a que antes de que termine esta legislatura se puedan examinar muchas de las cosas que ayer se estimaron como conclusiones. Pero en adelante, por supuesto, porque soy una persona de la zona, yo soy barranqueño, pero además soy un defensor del medio ambiente, de los ríos, de la fauna, de la flora. Esa es una obligación ciudadana. Muchas gracias por pasar a esta hora de la mañana en Voces del Senado. A propósito de un tema que ha sido muy importante en la semana legislativa en el Congreso de la República. Soy Carlos Villota Santa Cruz en Voces del Senado en Radio Nacional de Colombia. Voces del Senado Amables oyentes, nos despedimos por el día de hoy. Extendemos la invitación para que nos escriban a través del correo electrónico vocesdelsenado.gob.co y nos cuenten las dudas, sugerencias, quejas, reclamos y comentarios que tengan frente a los temas del legislativo. Asimismo, no olvide seguirnos en las diferentes plataformas virtuales. En Facebook puede encontrarnos como Senado Colombia, igualmente en YouTube. Pero si usted quiere trinar sobre nuestros temas, el usuario es arroba senadogocot utilizando el numeral Voces del Senado. Asimismo, los sábados en el Canal Congreso a las 8 de la noche somos Voces del Senado TV. Voces del Senado bajo la dirección del jefe de prensa Eberto Amor Bertrán, edición de Laura Munevar. Estuvieron con ustedes Maric Zapardo y Luz Elena Salgado Muñoz. ¡Feliz sábado para todos!